Nos vamos bailando San Rebérico, Sonora ¡Qué ritmo, qué ritmo! Báilale, 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 eso, eso, eso Se llama el componer, un patochines y la gente bailando, bailando ¡Ah, bárbaro! C-C-C-C-C Ándale, cebolla ¡Vámonos pa' güepa, Sonora! Y con eso nos vamos bailando hasta ahí, Muniz, Sonora ¡Ah! ¡Claro! ¡El ritmo! Checa la edicina Ánimo viejo, puro sabor, mejor ¡Se apaga! Gente que nos visite en los pueblos de Sonora ¡Por ahí saludos! Ánimo arriba en los pasillos Sonora ¡Oh yeah! ¡Clarito! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué ritmo! ¡Qué flor! ¡Qué bárbaro! ¡Qué ritmo! ¡Qué flor! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Mírala que abuso! ¡Así le baila! ¡Así le baila con la premura! ¡Venga! ¡Ala, la, la, la! ¡Venga, en el Palo Verde las finitas los solevos! ¡Y claro! ¡La zapata! Andale Barbota ¡Sopi! ¡Sopi! ¡Te quedaste dormido otra vez! ¡Sí, muchas veces! ¡Otra vez! ¡Sí, muchas veces! ¡A la mecena, mira! ¡A la mecena, saludo! ¡A no! ¡Ea! ¡Yo quiero! ¡Es para nosotros! ¡Nesa, nesa, nesa! ¡El sabor es para mí, mamá! ¡Neyla! ¡Oh! ¡Suena, suena, 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 suena! ¡Vijos de agua! ¡Aaah! ¡Uu! ¡Aaah! ¡Uuah! Y bueno, bueno, pensé en algo así